Llegó la copia Luna, a ti vengo a contarte mis penas Ya que contigo no siento vergüenza Siento una paz que recorre mi cuerpo Cuando en las noches salgo y te veo Luna, yo sé que me escuchas sufrir Oye Luna, oye Luna Cuando estoy solo y no puedo dormir Cuando te busco y no estás ahí Cuando yo lloro enfrente de ti Luna, ven a mí Y el acordeón Luna, ayúdame a olvidar Mis tristezas y mi soledad Luna, quédate un ratito más Que contigo mis miedos se van Luna, tú eres la más hermosa Junto a todas las estrellas Es luz en mi oscuridad Quien me alumbra de felicidad Y como lo monta Mi palito Oye, Robin, revía Luna, yo sé que me escuchas sufrir Luna, yo sé que me escuchas sufrir Luna, cuando estoy solo y no puedo dormir Luna, cumbia, cumbia Cuando te busco y no estás ahí Luna, cumbia, cumbia Cuando yo lloro enfrente de ti Luna, cumbia Y esto va Para todos los domineros del mundo entero Luna, cumbia, 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 cumbia todas las estrellas, eres luz en mi oscuridad, quien me alumbra de felicidad. Gracias.